Big Mary Estrada, una joven ingeniera del norte de Venezuela, lo dejó todo para dedicarse a su pasión, el mundo del cacao, desde su origen hasta su venta en forma de chocolate, partiendo de una hacienda familiar, donde su familia veía un medio para sobrevivir con la venta de materia prima. Ella vio, desde que tenía 15 años, una gran empresa conocida en todo el mundo. Y en torno a ese sueño giró gran parte de la vida de Big Mary, quien a sus 36 años logró hacer de la hacienda de seis hectáreas, ubicada en las trincheras Estado Carabobo, una cadena familiar con labores asignadas a cada miembro del clan, siguiendo siempre una idea que muchos veían inalcanzable. Entonces me cambié en ingeniería industrial. Allí empecé a crear máquinas junto con mi papá, porque yo veía que mi papá hacía máquinas, ¿para qué mi papá está haciendo esto? Un molino, ¿para qué aquello? Y ahí fui creando yo las máquinas. De hecho, desde que inicié la carrera, todos mis proyectos y todos los programas que andaba en la universidad era raíz de Quiero Chocolate y siempre creaba una máquina de chocolate para procesar el cacao. Entonces, hace como tres años, cuatro años, me inicié de lleno, de lleno a crear la marca de Quiero Chocolate venezolano. A unos dos kilómetros de su casa y de la hacienda cacautera está la fábrica en la que trabajan pulcra y minuciosamente tres personas que ponen todo su empeño en que el sueño de Vinmery crezca y a la par, su labor sea reconocida en el mundo y su prestigio tenga la recompensa merecida. De apenas 20 metros cuadrados, dos mujeres y un hombre procesan el producto de manera artesanal, siguiendo las indicaciones de la jefa desde el principio, como lo explica Mariana Bizamón, una de las mujeres que se encarga de la fabricación. Pasamos a la refinadora, después de allí hacemos las mezclas que necesitamos del chocolate que queremos hacer, chocolate con leche, 70%, 90%, 50%, chocolate blanco, todo va a pasar por la refinadora. Luego de la refinadora va un proceso de atemperado, luego del atemperado vamos a moldear, a traquetear y luego lo pasamos a la nevera. La nevera lo sacamos y desmoldeamos y empieza el empaquetado. Así desde las trincheras se hace chocolate para el mundo y se cumplen los sueños de una joven que dulce como su producto nunca creyó en la palabra imposible.